Continuamos aquí, en la nave del misterio, y vamos ya con un tema cuanto menos inquietante. ¿Por qué nos quedamos en silencio cuando entramos en un ascensor? Y ojo, si hablamos, ¿por qué la conversación siempre gira en torno al tiempo? Parece que hace frío, tranquilo, mejor al fin de semana. Para hablar de este asunto tenemos con nosotros al biólogo nuclear Flatulencio Peralta. Flatulencio, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es muy sencilla porque, Flatulencio, la verdad es que no hay ningún estudio que haya llegado a una conclusión clara sobre este tema. Bueno, en realidad no hay ningún estudio que haya llegado a una conclusión clara sobre este tema. Vaya, eso es... Caemónico. ¿Qué haces? Es que estaba... me encantan tus palabras y estaba yo deseando venir a la tele para decir lo de Daemónico. Pero ya, ya está, ha sido un pasaje. ¿Algo más? Ya lo he dicho. Bueno, dejemos esto para una anécdota que contar en nuestro próximo libro. En fin, perdonen que estas cosas pasan a veces, eh. Flatulencio, ¿qué más nos puedes contar sobre este... sobre la... casuístico? Hola, Carmen. Bueno, está el día un poco tonto. Adelante, Flatulencio, por favor, sí, cuéntenos... Bueno, pues nada, hay casos que lo que sí que hemos averiguado es que casi todos miramos al techo. O al suelo. Cuando estamos en el acceso. Pero nunca... de frente. Dice Flatulencio que jamás miramos al frente. De frente. Esto es absolutamente... Inquietante. Escalofriante. Acongojante. Serendípico. Bueno, pero... ¿Este cachondeo qué es? ¿Vosotros qué pasa? ¿Estáis de cachondeo? ¿Con mis palabras? Estamos, ¿no? Estamos como estamos. Pues estamos aquí tranquilamente. Estamos haciendo un programa fantástico. Acongojante. Un tema fantástico. El tema del ascensor, ¿vale? Todo el mundo que no habla. La gente de nada. Solo del tiempo. Y tú interrumpiéndome con tus palabras y tú con las tuyas. ¿Esto qué es? Iker. ¿Qué está pasando aquí? Te acaba de poseer Josep Pedrerol. Eres Iker Drerol. ¿Qué tonterías? Se acaba de manifestar por una vez el misterio en nuestro plató. Venga, va, va. Estamos, ¿eh? Estamos. No es caso a Carmen. Es una tontería. ¿Qué barbaridad? Pues nada, nada. Esto es cuarto milenio, ¿vale? Estamos hablando de un asunto que es... De verdad, es que es un misterio. Esto del ascensor, ¿vale? Se están interrumpiendo. Tendré que llamar a un exorcista, ¿verdad? Que si ser endípico, que si tal. ¿Tel exorcista? Sí. Soy Carmen Porter. ¿Qué tal? No, es mi marido. ¿Qué estás haciendo? Sí, pues... ¿Pero qué marido? ¿Está poseído? Si no estoy casado, yo. ¿Por Josep Pedrerol? Sí, sí. Cuanto antes. Gracias. Estamos fuera, ¿eh? Estamos fuera porque esto no es... Es que da miedito, ¿eh? No, nada. Da miedito esto, ¿eh? Ya está. Yo me marco y ya está, ¿eh? ¿Vale? Porque es que esto no... ¿Vale? ¿A dónde vas, Iker? O Josep.